Tenemos el condensador de diferencia de potencial 1500 voltios y distancia entre la placa 2,5 centímetros. Bien, si tenemos un electrón entre medias, ¿qué fuerza estará sometido ese electrón? Esa es la primera pregunta. Primero voy a dibujar el campo eléctrico. El campo eléctrico dentro del condensador va de la carga de la placa positiva a la placa negativa. Esto sería el vector campo eléctrico. Y la carga del electrón la ponemos aquí, negativa. ¿A qué fuerza estaba sometida esa carga? Bueno, pues la fuerza a la que está sometida es igual a la carga multiplicada por el campo eléctrico. Entonces, ¿en qué dirección irá esa fuerza? Bueno, pues pensemos que la carga es un escalar, es negativo, mientras que el campo ya lo hemos dibujado. O sea, que el valor de la fuerza tendrá que ser un vector de dirección igual que el campo, pero sentido contrario, por el negativo de la carga. Bien. ¿Qué necesito? Necesito el campo eléctrico y no lo tengo. Entonces vamos a calcular campo eléctrico en un condensador. Pues tenemos que saber que el campo eléctrico en un condensador, en módulo, lo voy a poner en módulo, ya dirección y sentido ya lo hemos dibujado, es igual a la diferencia de potencial dividido por la distancia que existe entre sus placas en un condensador plano. O sea, que esto lo podemos hallar totalmente, porque tenemos diferencia de potencial 1500 voltios y la distancia, cuidado, que hay que ponerlo en metros. Me lo dan en centímetros, pues 2,5 por 10 elevado a menos 2. Ya tenemos el módulo de ese campo, que sería, eso da 6 por 10 elevado a 4. Unidades del campo eléctrico, sabemos que son newton dividido colombio. Una vez que tenemos el campo eléctrico, ya podemos decir que la fuerza será, la ponemos también en módulo, la dirección ya lo he dicho antes. Yo de todas formas, voy a dibujar aquí, voy a dibujar la fuerza. Lo he dicho, pero bueno. O sea, la fuerza que aparece sobre el electrón, porque carga negativa, tiene que cambiar el sentido del campo. Seguimos. Voy a simplemente poner el valor numérico. Fuerza, ya dirección y sentido ya lo he puesto en el dibujo, pues como hemos dicho es igual. La carga del electrón, pues la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19. Es negativa. Estamos haciendo módulo, lo pongo con signo positivo. Y luego le pongo el valor del campo, que es 6 por 10 a la 4. Newton, colombio, y ya tendremos nuestro valor de la fuerza. La fuerza sale 9,6 por 10 a la menos 15. Unidad, pues es una fuerza, tiene que ser newton, ¿no? Estamos trabajando sistema internacional, así que newton. Primera pregunta contestada. La fuerza que aparece sobre el electrón. La segunda pregunta me dice el trabajo, el trabajo eléctrico efectuado cuando el electrón se desplaza de una armadura a la otra. Bueno, pues tenemos que saber que el trabajo eléctrico es igual a la carga por la diferencia de potencial. En este caso tenemos todo, ¿no? La carga la conocemos, la diferencia de potencial también. Bien, así que simplemente ponemos el valor numérico, 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y todo esto lo multiplicamos por la diferencia de potencial, 1,500. Y nos sale el valor en julios, ¿no? Bueno, pues el valor en julio sale 2,4 por 10 a la 16. 2,4 por 10 a la 16, julios. Segunda pregunta contestada. Y luego la tercera pregunta es, ¿con qué... la tercera pregunta me decía? ¿El tiempo que tarda el electrón en el trayecto? Bueno, pues si me piden el tiempo, lo que voy a hacer primero es calcular la aceleración con la que se mueve. Fuerza a la que está sometido el electrón tendrá que ser igual a la masa por la aceleración. ¿De dónde? Trabajo en módulos todo el rato, ¿eh? Fuerza a la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La aceleración tendrá que ser igual a la fuerza a la que está sometida al electrón, dividido entre su masa, ¿no? Bueno, valores que tenemos. La fuerza, 9,6 a la menos 15. La masa. La masa del electrón, tenemos que saber que es 9,108 por 10 a la menos 31. 9,108 por 10 a la menos 31 kilos. Por lo tanto, yo tengo la aceleración con la que se va a mover ese electrón. Y la aceleración me sale 1,054 por 10 elevado a 16 metros segundo cuadrado. Bueno, y hemos dicho la distancia, suponemos que parte del reposo. Bueno, aquí estamos despreciando el propio peso del electrón frente a la fuerza eléctrica. Yo solamente considero la fuerza eléctrica. Bueno, entonces ahora suponemos que parte del reposo, la distancia que recorre según la fórmula del movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado, es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? La distancia la distancia la conocemos porque es de ir de una armadura a la otra. Entonces, si me piden el tiempo, pues lo único que tengo que hacer es despejarlo de aquí. 2 por D dividido entre A, eso es igual al tiempo al cuadrado. O sea que el tiempo sin cuadrado será la raíz cuadrada de esto, ¿no? 2 por D dividido entre A. Tenemos todos los valores, solamente haciendo las cuentas, y nos sale un tiempo de 2,18 por 10 elevado a menos 9 segundos. Así que tenemos la fuerza, primera pregunta, contestada. Siguiente trabajo eléctrico, contestado. Tiempo que tarda en ir de un lado al otro, de una armadura a la otra, contestado. Bien. Entonces, ya está sucediendo hoy. Bien.